En el barco del desarrollo del plan de choque Seguridad 360, personal de la seccional de investigación criminal Sijín en las últimas horas lograron la captura de un sujeto requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Se trata de Oscar Enrique Martínez Oñate, 35 años de edad, más conocido como Paso Fino, quien fue capturado en el barrio El Páramo de Valledupar, quien además se encuentra vinculado al crimen de Brian Arturo Alvarado Ortega alias Caballo, ocurrido el 24 de agosto de 2023. De acuerdo a las investigaciones adelantadas por uniformados de la Policía Nacional, este sujeto se encuentra dentro de otros dos procesos investigativos por el delito de homicidio. Es de anotar que su actuar delincuencial tenía injerencia en los barrios de Mareigo, El Páramo, Asis y Tierra Prometida. Asimismo era cabecillo urbano de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, del sur de la ciudad y era encargado de distribuir y controlar los estupefacientes. Aquí en el barrio El Páramo fue capturado el sujeto conocido como alias Paso Fino, una investigación realizada por la seccional de investigación criminal Sijin y la Fiscalía General de la Nación, que dio como resultado que fue el autor material del homicidio ocurrido el 24 de agosto aquí mismo en este barrio del señor Brian Arturo Alvarado. También es integrante de las AGC y al parecer estaría vinculado con el tráfico local de estupefacientes en los barrios del Páramo, Maregua, Oasis y Tierra Prometida. Y presuntamente también estaría vinculado con la difusión de pampletos amenazantes y grafitis realizados en el municipio de Valledupar. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90010 porque Franja Fusia es más que taxi.